Libro El camino del corazón Enseñanzas de Yeshua y María Magdalena Canalizado por Sophie Rose Traducido al español por arroba caminos de conciencia Narración Lola para revolución de la... Música... 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 Tú puedes crear este tipo de mundo y hacerlo tu realidad. Simplemente tienes que seguir este curso. El mundo dejará de ser amenazante, el otro se convertirá en una expresión de Dios. Es tan simple como un cambio de mente y tan difícil como entregarle tu voluntad al poder de Dios. María Magdalena Simplemente debes decidir que tu naturaleza divina ocupe el asiento del conductor y tu vida tomará una nueva dirección. Seguir la dirección de tu alma es trabajar en tu ascensión y en la restauración del plan de Dios para la tierra. En consecuencia, abrir tu corazón es lo mejor que puedes hacer por ti mismo, por tus seres amados y por la tierra. Dejar que el ego siga como el conductor simplemente hará que se repita la historia de la humanidad. Tú puedes decidir si dejas que el ego decida tu futuro o pones a Dios o el amor a cargo. ¿Qué clase de elección podría ser esa? Es la elección entre el miedo y el amor. Ojalá hagas la elección correcta. Ojalá hagas la elección correcta.